Para STV Gestión, la responsabilidad social corporativa, la sostenibilidad, forman parte del eje fundamental y desarrollo de la empresa. La UCAN ha querido que STV Gestión forme parte del profesorado docente, del sexto máster de responsabilidad social corporativa. Para nosotros es un honor que hayan contado con nosotros y lo que hacemos es trasladar las políticas de RSC que llegamos a cabo en STV Gestión y la normativa actual vigente en materia de sostenibilidad, planes de igualdad, responsabilidad social corporativa, para que los alumnos del actual máster sepan cuáles son las buenas prácticas laborales a nivel regional, nacional y europeo. La responsabilidad social sin empresas que la materialicen no dejan de ser bonitas palabras, buenos gestos, buenismo, eso no tiene ningún sentido. ¿Qué es lo que estamos haciendo en este máster que cumple su sexta edición? Fundamentalmente uno, hacer un homenaje a STV como empresa pionera en política de responsabilidad social. Cuando la responsabilidad social no era obligatoria, no era parte del cumplimiento normativo del acervo jurídico de este país, STV Gestión ya tenía su memoria de sostenibilidad, sus planes de igualdad, en definitiva trabajaba en sostenibilidad. Y en segundo lugar, porque hoy día la empresa sigue dando evidencias muy claras de liderar este ámbito a nivel regional, con lo cual nos parecía sumamente importante arrancar aquí, arrancar en STV, por la inercia y la sinergia que genera la empresa y también por el liderazgo que en este campo ejerce Marc Cámara como directora de Recursos Humanos y Mera SC de esta empresa.